Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video hablando del béisbol, las grandes ligas. Después de mucho tiempo de espera, por fin tenemos noticias sobre el Clásico Mundial de Béisbol 2026. Y en este video vamos a hablar de los grupos, de las sedes, el calendario, los estallos que van a albergar el torneo y los países participantes para la edición 2026 que será la sexta en la historia del Clásico Mundial de Béisbol. Vamos a comenzar primero hablando de las sedes que después del éxito que fue ese torneo en 2003, este equipo, este torneo se expande a nuevos países, nuevas sedes. Vamos a iniciar con la primera sede que va a ser en San Juan, en el Estadio Irán-Bitron, que es estadio histórico, de hecho es el tercer estadio más antiguo en la historia en el que se ha jugado un partido de las grandes ligas, por lo cual es un estadio histórico el que tiene San Juan, el que tiene la gente de Puerto Rico y van a albergar el grupo A y en el grupo B tenemos al Minute Maid Park, este estadio que también ya lo conocemos bastante bien de los Astros de Houston, es un estadio pues que ha albergado partidos no solamente de los Astros sino también de Serie Mundial, de post-temporada, así que es un estadio que también sabe cómo albergar eventos grandes que se encuentra en Houston y el grupo C lo va a albergar el Tokyo Dome, este estadio también en esta introducción, siempre lo vemos en este torneo, es un estadio que pues ya todo el mundo está familiarizado con este domo en la ciudad de Tokyo, allá en Japón y el grupo D y la sede más importante de todo el torneo de nueva cuenta será Miami y Miami tendrá realmente un año muy importante junto con Houston porque ambas sedes van a ser no solamente sedes del clásico mundial de béisbol, sino también de la Copa Mundial de Fútbol en cuestión de meses así que entre unos 4 meses de diferencia van a albergar tanto un mundial de fútbol y un clásico mundial de béisbol así que tanto Houston y Miami van a tener mucha importancia en el 26 y en Miami se van a jugar el grupo D, los cuartos de final, por supuesto también se van a llevar las semifinales a cabo y la gran final y todos los cuartos de final se van a llevar a cabo en suelo estadounidense, por lo cual a diferencia de la edición pasada que algunos cuartos de final se llevan a cabo en Tokio, en esta edición se van a llevar a cabo todos en Estados Unidos, dos partidos de cuartos de final se van a llevar a cabo en el Minute Maid Park en Houston y los otros dos se van a llevar a cabo en el Long Depot Park, casa de los Miami Marlins, por lo cual esta edición realmente será fantástica y ahora sí vamos a ver el calendario, los grupos, los países participantes que es lo más importante de todo este torneo y vamos a comenzar con el grupo A, donde tenemos a Puerto Rico, Cuba, Canadá, Panamá y un equipo que se calificará en el grupo A que se va a llevar en Puerto Rico, San Juan y ese grupo realmente lo veo bastante bien, Cuba por fin no lo mandaron a un país de Asia o a Europa así que realmente está muy bien lo que le van a hacer a Cuba, lo van a mandar a un país muy cerca de donde se encuentra la isla de Cuba Canadá pues realmente pensé que iba a jugar en Estados Unidos y ahora lo mandan al Caribe y Panamá lo mismo, un país cerca por lo cual para Puerto Rico, Cuba y Panamá están muy bien, para Canadá no tanto el grupo B, Estados Unidos, México, Italia, Gran Bretaña y un equipo que se va a calificar para México y Estados Unidos realmente lo veo bastante bien, Italia se le complica mucho a México pero realmente es un grupo muy accesible tanto para las barras y las estrellas como para el conjunto mexicano el grupo C, Japón, Australia, Corea, República Checa y un equipo que se clasificará realmente lo veo también bastante bien para los actuales campeones y para Corea o para otro equipo que vaya a dar la sorpresa y en el grupo D tenemos a Venezuela, Dominicana, Holanda, Israel y un equipo que se va a calificar y realmente me gusta mucho que por fin no hayan puesto 3 superpotencias en un grupo como la edición pasada donde pusieron a Venezuela, Puerto Rico y Dominicana que era muy injusto eso y ahora pues no pusieron a 3 superpotencias Holanda es un buen equipo pero realmente creo que está un escalón abajo tanto de Venezuela como de Dominicana realmente lo veo bastante bien, el grupo B se va a llevar a cabo en Minute Maid Park en Houston, el grupo C en Tokio y el grupo D se va a llevar a cabo en Miami por lo cual Venezuela y Dominicana van a repetir CD otra vez van a jugar en Miami y realmente la última vez que lo hicieron fue realmente una locura convirtieron esa ciudad en una realmente en un espectáculo en el 2023 así que esperemos que sea de nueva cuenta así y también el torneo va a durar del 5 de marzo al 17 de marzo del 2016 así que no solamente ya tenemos los grupos sino también ya tenemos las fechas de los cuartos de final, de las semifinales y del gran campeonato y también aquí tenemos por ejemplo algunos partidos del grupo A con México enfrentándose a Estados Unidos el día lunes con México enfrentándose a Italia en el último juego de toda la fase de grupos realmente hicieron muy bien el torneo pues ahora sí los organizadores, el calendario, anunciarlo casi dos años antes nos habrá de lo que ha generado ese torneo, el impacto que tuvo en el 2023 y ahora se espera que sea uno mayor para el 2026 realmente será un torneo bastante bueno y ya hasta el final pues aquí les dejo pues el bracket internacional con el bracket de todo el torneo el grupo A y el grupo B se van a enfrentar en cuarta de final el primero contra el segundo y el grupo C y el grupo D se van a enfrentar lo mismo el primero del grupo A contra el primero del grupo C mejor dicho contra el segundo del grupo D y ya posteriormente se van a enfrentar en semifinales y en la división pasada tuvimos un momento histórico en la historia del béisbol un momento que se va a quedar para siempre en la historia del deporte Shohei Otani ponchando a su compañero de equipo Mike Trout para ganar el campeonato mundial, el clásico mundial y también ganó el MVP así que díganme qué momento quieren ver para esta edición que será la sexta en la historia del torneo y díganme cuál es su equipo favorito tenemos a Japón que es una superpotencia Estados Unidos lo mismo Dominicana que siempre trae un equipazo a la ofensiva Venezuela que vimos lo que hizo la edición pasada México que dio la gran sorpresa llegando a semifinales así que díganme en los comentarios qué es lo que esperan también por supuesto de Puerto Rico que es un gran equipo Cuba y díganme cuál es su país favorito y nos vemos en la siguiente ocasión hablando de más béisbol y del clásico mundial del béisbol 226 ¡Gracias! ¡Gracias!